El plan Jefes y Jefas de Hogar fue la gran apuesta del gobierno de Dualde para calmar el incendio social. Dos millones de personas son asistidas cada mes con 150 lecops. Aunque se prometió que el plan iba a convertirse en un ejemplo de transparencia, las irregularidades se multiplican. El teléfono 0800-222-2220, habilitado para recibir denuncias, revela algunos de los casos más alarmantes. En Florencio Varela, algunos beneficiarios eran obligados a donar sangre para mantener el plan. Otros eran forzados a realizar tareas domésticas en domicilios de funcionarios. Una intendenta de Formosa licenció a sus empleados y les empezó a pagar con estos planes. En Tucumán fue detenido Jorge Ricardo Canseco, un puntero político que recaudaba 3.500 pesos mensuales. Les exigía 50 pesos a cada beneficiario como cuota para mantener el plan. La mayoría de los engañados son desempleados de la banda del río Salí, a quienes Canseco les hacía firmar un convenio trucho. La esposa de Canseco, Gloria Vilata, dijo que su marido era un mero intermediario y señaló como el recaudador a Mario Ávila, directivo de la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ávila fue apresado el viernes pasado por la Policía Federal. Canseco y Ávila son los primeros dos detenidos por las estafas a desocupados. Gracias. 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 Gracias.